Entonces rápidamente voy a hacer equipo y ya está. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Juanjo! ¡Venga, Juanjo! ¡Vamos, Juanjo! ¡Vamos, Juanjo! ¡Vamos, Juanjo! Ana, ¿va a utilizar marcadores? ¡Sí! ¡Vamos, Juanjo! ¡Vamos, Juanjo! ¡Vamos, Juanjo! ¡Vamos, Juanjo! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no Ana. ¿Qué es sola?